Más delgadita de la tortilla, porque hay una tortilla que es hamburguesada en México. Lo que haces es, la misma masa, la pones un pedacito y la dejas, como si fuera la masa de los hot cakes, más o menos, o de las crepes. Sí, la dejas y la pones, la pones en la base, así que va a quedar muy delgadita. Y esta también la puedes utilizar para otro tipo de tacos. ¿Eso está? ¿Eso está? Creo que lo que es. Sí. Agarra esta siguiente. Mira, esta se supone que la dejas cocer un poquito más. ¿Eso? ¿Quieres cuchillito? ¿Quieres cuchillito para el cuchillito? Mira. Mira. A ver, niños. A ver, niños. A ver, niños. Mira, niños. Cuando quieran abrir esta, hacen las bolitas. Y la vas abriendo con un cuchillo de punta. Lógico que aquí me va a salir más masa, porque todavía no está bien hecha, ¿sí? Te la tienes que dejar un poquito más. Y le vas quitando, para que no te quede tan más suda para la dieta. Le vas quitando esto, lo que es la masa que está cruda, que es lo que te queda ahí, ¿no? De esto, no, que ni pan de pita. ¿Héjole? Entonces, esta la pones un poquito más. Y esto, la pasas en aceite. Muy caliente, pero un ratito nada más, para que no te quede dorada, no te quede muy crujiente. La pasas un poquito en aceite, la dejas de escurrir, y luego ya la rellenas con lo que quieras, ¿no? Es otra forma de hacerlo cuando te hace bueno.